Buenos días, estamos aquí desde el Hotel Vescuestro, en Itamani, Mario Hotel. Muy contentos por la invitación que nos aceptaron de la parte del señor Hernández de Itamani, el sindacal del secretario de Comunidad y Secretario de Turismo y de Industria. Pues nada, queríamos invitarlos a que compartieran con nosotros un desayuno, que conocían el proyecto, conocían el hotel que inauguramos en la ciudad de Itamani, un hotel con los más altos estándares de calidad de una marca internacional como los Vescuestro, y que ya arrancamos y que ya tenemos convenios con empresas, que ya tenemos huéspedes, que ya tenemos clientes que han venido y que queremos aliarnos, tanto con la parte pública como privada del municipio, de la región, y hacer grande a Itamani. Ese es nuestro objetivo, como el de ustedes, hace grande la ciudad, de la región, y estamos trabajando para eso. Entonces las puertas del Hotel Vescuestro completamente abiertas para todos los eventos sociales, que tenga la parte pública, y bueno, bienvenidos y les agradecemos por la invitación que nos faltaron. Bueno, pues en nombre de la Administración Municipal agradecerle al Dr. Falle, a todo su equipo de trabajo, felicitarlos por esta extraordinaria obra de equipamiento, de amoblamiento para el municipio de Itamani, que la verdad genera desarrollo, genera empleos directos e indirectos, felicitar a la cadena West West, Itamani, Ibar y Hotel, me parece espectacular. O sea, una cosa es que usted a día le esté pasando por acá, pero otra situación y la percepción que usted se lleva es cuando ya ingresa al interior del hotel, muy cómodo, muy amplio, habitaciones espectaculares. O sea, la verdad, invitar para que le demos despliegue y utilicemos estos importantes espacios hoteleros para que ellos también consigan su punto de equilibrio, para que les vaya bien, para que generen empleo. Ojalá si hoy la nómina es de 25 empleados, con una buena capacidad hotelera al 100%, y a día de mañana sean 80, 100 empleados, que eso puede ser muy benéfico para la región. Bueno, felicitarlos por los acabados, por los terminados, por los espacios. La verdad que es un hotel espectacular, no tiene absolutamente nada que enviarle a ningún otro hotel del mundo. Inclusive los que hemos tenido la posibilidad de viajar a otras latitudes del mundo, hemos conocido hoteles, pero este hotel de verdad está 1A, como decimos acá. Entonces, felicitarlos, que vayan muy amables. Las puertas también de la administración están abiertas, y vamos a tratar de trabajar de manera mancomunada con ustedes para el progreso y el desarrollo de esta importante ciudad. Y agradecerles que hayan fijado sus ojos en la ciudad de Vitama y que el asunto principal de este hotel sea nuestra feria de ciudad. Entonces, doctor, muchas gracias. No, sí, muchas gracias. Y las puertas están abiertas, como les decía, del West Western Vitama y Nueva York. Bueno, muchas gracias al doctor Falla por habernos abierto el día al día a ver las puertas del West Western. Quiero darles, obviamente, una cordial bienvenida. Pues yo creo que en ese marco de lo que se viene desarrollando en Vitama, los nuevos negocios que se vienen presentando, yo creo que el hotel La Apertura llega en una excelente oportunidad, dado el desarrollo en el que está entrando la ciudad, tanto en el tema urbanístico como en el tema empresarial. Y yo creo que esta opción nos hacía falta en la ciudad. Yo creo que vamos a tener unos excelentes resultados. La auguramos, así como lo menciona el señor alcalde, que puedan tener una ocupación muy interesante, porque este es el tipo de ideas, de industria que dinamiza mucho la región. En el turismo, pues vamos a tener una opción más, una opción de excelente calidad, para que los turistas que quieren estar los fines de semana y conocer los diferentes atractivos turísticos puedan disfrutar desde otra perspectiva. Estamos dispuestos desde la Administración Municipal de la Secretaría de Turismo, como lo ha señalado el señor alcalde, apoyar lo que podamos en toda la realización de los eventos, los distintos escenarios que pueden atraer turistas al municipio. Y qué bueno que también la parte corporativa se una en estas ideas. Muchos bitamenses invirtieron en este tipo de negocio, pues esperando que tengamos un desarrollo como lo está haciendo y que la zona donde está realmente ubicado el hotel, pues nos permite tener un fácil acceso a todas las partes de la ciudad. Nosotros desde la Secretaría, pues haremos la respectiva alianza, la respectiva promoción del espacio y esperamos que tengan unos excelentes resultados y visitarlos nuevamente para tener unas mejores noticias de las que estamos recibiendo hoy y pues bienvenidos formalmente a The Camp. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A usted bien. Pues nada, nos queda más despedirnos e invitarlos. Las puertas del Best West, Mitraman y Abrio Hotel están abiertas para todos. Queremos que este hotel sea la casa de todos ustedes y de sus visitantes, de los visitantes que vienen a la oficina de gobierno, que esta sea la casa de ustedes, la casa de Oitama, el hotel de Oitama, el hotel de la región y estamos a su servicio. Muchas gracias por acompañarnos hoy y estamos completamente a su servicio.